Bueno, yo les bendiga a todos. Les cuento que desde muy pequeño, mi sueño era, bueno, entre las cosas de pequeño, llegué donde un amiguito que tenía un cubo rubi y yo dije en mi corazón, dije, yo voy a proponerme a aprender a armarlos. Y le cuento que aprendí a armar el cubo rubi. Y hoy les voy a enseñar cómo se arma un cubo rubi para que ustedes aprendan. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desarmarlo. Vamos a desarmarlo porque ahí está armado. Entonces vamos a desarmarlo para enseñarles cómo se arma este cubo rubi. Bueno, decirles que esto no se arma como dicen aquí a la bobera. Esto se arma. Esto tiene unos algoritmos que toca seguir. Pero bueno, la primer clave es ponerlo blanco hacia arriba. Lo blanco se pone hacia arriba. Es lo primero que deben saber. y se arma primero la cruz con sus lados. Sí, por ejemplo, aquí este azul. Vemos el blanco acá y el azul al lado. Entonces primero se arma la cruz. Entonces vamos a ubicarlos donde están. Por ejemplo, aquí ya está el naranja. Naranja con el blanco arriba. Entonces ya tenemos azul y naranja. Ahora vamos a ubicar el rojo. Listo. Ya tenemos tres lados. Azul, rojo y naranja. Faltaría el verde. Aquí está el verde. Lo subimos. O sea que ya tenemos la cruz con sus respectivos lados. Ahora sí vamos a ir ubicando blanco con azul y rojo. Buscamos los lados. Este va acá. Lo subimos de esta manera. Entonces vamos primero a armar la primera capa. Mire que aquí ya tenemos rojo con azul. Por ejemplo, aquí hay una. Esta va aquí, pero toca voltearla. ¿Cómo la volteamos? Muy sencillo. Se hace hacia aquí. Se devuelve. Lo llevamos para allá. Lo llevamos para allá y lo subimos. O sea que ahí ya la tenemos. Azul con naranja. Vamos con esta. Esta es verde con rojo. Esta va aquí. Entonces bajamos esta y ya la subimos. Así de sencillo. Entonces tenemos verde con rojo y el blanco arriba. Entonces ya vamos armando casi todo. Falta solamente esta esquina. Véalo. Acá está. Toca subirla. Mire, ya la tenemos acá, pero falta voltearla. Entonces la bajamos de esta manera. La llevamos para acá y ahora sí ya está. O sea que ya tenemos blanco con todas sus caras respectivas. O sea las esquinas. Por ejemplo, esta roja con azul. Roja con azul. ¿Dónde va esta? Va acá. Para esta necesitamos un algoritmo y es que cuando el azul está de este lado, entonces lo tiramos hacia el otro lado. Derecha, bajamos, volvemos, subimos y después tiramos. Derecha, bajamos, volvemos, vuelve y sube. Este es el algoritmo. Mire que ya quedó ubicado. Este se utiliza para todos los lados laterales. Por ejemplo, este, como ya lo tenemos para este, hacemos el mismo algoritmo, pero hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces hacemos esto. ¿Sí? Usted va viendo, para que vaya aprendiendo. Si lo hice muy rápido, usted detenga el video. Cada que haga un movimiento de esa manera, lo puedes hacer en casa. Vamos con este rojo. Rojo con verde. Este va acá. Entonces lo tiramos. Derecha, baja, viene y sube. Y este es. Ya lo ubicamos acá. ¿Sí ven? O sea que ya están ubicados. Ya tenemos en sí dos pisos. Primero y segundo nivel. Una vez tengamos esto armado, ya lo volteamos y tiramos hacia arriba. Bueno, el paso siguiente era hacer, cuadrar la cruz con sus lados. Aunque aquí, pues, por coincidencia lo tengo armado. Pero entonces voy a desarmarlo para que a ustedes lo puedan hacer desde el principio. Por ejemplo, ahí ya desarmé la cruz y ya no está con sus lados. ¿Sí ven? Ya no está con sus lados. Entonces vamos a hacer el algoritmo para armar la cruz. Hacemos este. Este se tira adelante, se sube, este de arriba se vuelve, viene acá, se tira así y vuelve al mismo lado. Ya tenemos la L. Ahora hacemos esto. El mismo algoritmo para armar la cruz. ¿Sí? Usted, repito, lo hace suave en su casa. Y ahora sí me quedaron los lados. Bueno, en el caso de que a usted no le quede armado con sus lados al mismo tiempo, vamos a hacer un algoritmo para voltearlo. Que es la manera de voltear. Se viene aquí, frente, se sube, frente, baja y se le da dos vueltas y se sube. Entonces miramos que aquí quedó la cruz, pero no están con su respectivo lado. ¿Sí ven? Entonces lo que hay que hacer es siempre cuando llega a este punto y arma la cruz, buscar que por lo menos dos lados coincidan. Una vez coincidan dos lados, estos dos no. O sea, usted da la vuelta y este no me coincide, este sí, pero este no. Sigue dando la vuelta. Este no, este no, ninguno. Sigue dando la vuelta a ver qué lado me coincide. Aquí, este me coincide, este no, este no y este tampoco. Entonces seguimos. Aquí ya tenemos, este no coincide, este tampoco, pero este sí y este sí. Una vez que coincidan dos lados, entonces lo tomamos así y venimos al frente, derecha, arriba, otra vez, derecha, baja y le damos dos arriba y subimos y otra vez. Ahí ya nos tienen que coincidir todos. ¿Sí ven? Ya todos coinciden con su respectivo lado. O sea que ya nos faltan solamente las cuatro esquinas. Para armar estas cuatro esquinas, tenemos que buscar que coincida por lo menos uno para hacer otro algoritmo. Por ejemplo, aquí coincide rojo con rojo, verde y amarillo. ¿Sí? Este no coincide, este tampoco y este tampoco. Entonces este lo llevamos a la izquierda, subimos, otra vez a la derecha, subimos, lado izquierdo, volvemos, bajamos, se devuelve y se baja. Esto es para que no se nos desarme las dos caras, los dos lados de abajo, los dos pisos de abajo. Entonces miramos que este, mire, este ya cuadró solo. Este está azul y naranja está bien. Este cuadró solo, verde con zapote, bien. O sea que ya nos falta nomás cuadrar estos, este cuadrado de acá y este. Y aquí sigue otro algoritmo que es se baja, se tira el de abajo a la izquierda, se sube y vuelve a la derecha. Hacemos lo mismo. Siempre esto y sube. Ya quedó cuadrado esto y este siempre lo tiramos otra a la derecha. Volteamos este que falta y hacemos el mismo algoritmo. El mismo. Y hasta que quede el amarillo arriba. El mismo algoritmo. Véalo, aquí ya me quedó el amarillo. Ya lo subimos, lo devolvemos y listo. Eso es todo para armar el cubo ruby. Ya quedó armadito. Ya una vez que usted aprende a armarlo, ahora sí ya lo que toca es tratar de hacerlo lo más rápido posible con cronómetro en mano. Y bueno, y bueno, no contento con esto me conseguí este otro. Esto ya no es un cubo, sino que es un cilindro. Tiene menos piezas, pero es un poquito más difícil de armar. Y bueno, ya les estaré enseñando cómo se arma este, este cilindro también ruby. Bueno, mil bendiciones. Un abrazo para todos.